Juan Castro, manager del Boer, ya tiene lista su rotación de picheo para la serie final. Sin embargo, el relevo es la preocupación de los mimados. Castro, quien enviará a Carlos Teller para el primer encuentro, posee listo a su primer relevo, pero estará en dependencia de los innings que Teller recorrerá. Porque a Loga nosotros lo hemos tenido como cerrador, el hombre que viene a matar. Nos ha resuelto tremendo problema, al extremo de que nos salvó como si a 8 o 9 juegos. Y ganó algunos también, y nosotros pensamos tenerlos allá atrás. A Ramírez lo vamos a tener en cuenta ahí como relevo corto también, un intermedio corto ahí. Vamos a ver cómo se van desarrollando los juegos y así utilizaremos a nuestro lanzador. Sin embargo, si Teller no camina muchos episodios, Roger Marín sería el relevo largo. La decisión del cubano se debe por el buen desempeño que realizó Marín ante los ribenses, a quienes les ganó tres partidos y no perdió. Pudiera ser que Marín venga, teniendo en cuenta que le ha lanzado muy bien a este equipo, pudiera ser que venga a proteger algunas carreras o cuando estemos ahí, inclusive cuando estemos muy pegados al marcador. Por su parte, la alineación que se vio bien en la etapa regular, Castro la mantendrá igual. Esta bateó para 283 contra 267 de los gigantes, pero la ventaja de Rivas a la ofensiva está en el banco, el que batió arriba de 200, mientras que la del Boer le fue mal, siendo Darrell Wolter el mejor con 205. Yo pienso que este muchacho, el centerfield, no ha resuelto tremendo problemas también. En el momento de que Campuzano estuvo lesionado, pienso que es un gran jugador a la defensiva y a la ofensiva ha resuelto problemas también, ha dado su gile también. Y en el caso de los jugadores, vamos a jugar con lo que tenemos. Si se nos lesiona uno, que Dios no lo quiera, pues actuaremos con lo que tenemos en el banco. Rivas y Boer jugarán el primer encuentro de la final el miércoles a partir de las 6 de la tarde.